José Cafaso nació el 15 de enero de 1811 en Castelnobo de Asti, Italia. Proveniente de una familia campesina devota, mostró desde muy joven una inclinación hacia la vida religiosa. A los doce años ingresó en el seminario de Chieri, donde demostró ser un estudiante excepcional tanto en piedad como en intelecto. Fue ordenado sacerdote en 1833. Poco después, se unió al Instituto Eclesiástico de San Francisco de Asís en Turín, una escuela de perfeccionamiento para sacerdotes recién ordenados. Allí conoció a San Juan Bosco, con quien desarrolló una profunda amistad y colaboración en la labor pastoral y educativa. Cafaso se destacó como confesor y director espiritual, conocido por su compasión y capacidad de comprender y guiar a quienes acudían a él. Su fama como confesor atrajo a numerosos sacerdotes, religiosos y laicos, quienes buscaban su consejo y orientación. También dedicó mucho de su tiempo a los presos, brindando consuelo y apoyo espiritual, y preparándolos para una muerte cristiana digna. San Juan Bosco consideraba a Cafaso como su guía espiritual y mentor. Fue bajo la dirección de Cafaso que Bosco encontró la inspiración y el apoyo necesarios para fundar la congregación salesiana, dedicada a la educación y formación de jóvenes pobres y abandonados. San José Cafaso murió el 23 de junio de 1860 a la edad de 49 años. Fue beatificado el 3 de mayo de 1925 por el Papa Pío XI y canonizado el 22 de junio de 1947 por el Papa Pío XII. Es considerado el santo patrón de los confesores y de los condenados a muerte. San José Cafaso dejó un legado de amor y dedicación al servicio de los más necesitados. Su vida es un testimonio de la caridad cristiana y la importancia del acompañamiento espiritual. Su influencia perdura a través de la obra de San Juan Bosco y la congregación salesiana, que continúan su misión de educar y apoyar a los jóvenes desfavorecidos en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.